Música Empoderate CDMX es el nuevo programa de inclusión social que presentó el día de hoy el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa. En beneficio de por lo menos 500 mil personas con discapacidad, recuperando la confianza y ampliando los horizontes de este vulnerable sector de la población, Miguel Ángel Mancera implementó estas acciones que dan muestra de que su administración trabaja en favor de la ciudadanía. Pero la convocatoria del día de hoy es para que la capital social, y por eso le decimos que es la capital social, pueda dar muestra de un nuevo programa, pueda compartir con todos y con todas ustedes un nuevo programa que hemos intitulado Empoderate. Empoderate tiene acciones ya definidas, es una estrategia integral que se ha construido precisamente con las diferentes asociaciones. Desde la base de la Secretaría del Trabajo, Compatimercado, estamos comprometidos con esta línea de acción. En los discursos que hemos dirigido en fechas recientes, tocamos este punto y dijimos, hay que construir condiciones en el país, en ese momento no hablábamos de la ciudad, para que haya inclusión a las personas con discapacidad. Y una parte muy importante es el empleo, porque el empleo te vuelve a la vida, porque el empleo te dignifica, porque el empleo te vuelve a hacer convivir con una sociedad que de otra manera pareciera que eres un individuo aparte. Y por eso estamos trabajando con tanto entusiasmo ahora en Empoderate. ¿Cuáles son las líneas de acción en esta estrategia integral? Hay que evaluar las habilidades, caso por caso, para poder detectar áreas profesionales donde se puedan encontrar el desarrollo. Ofrecer capacitación adecuada. También vamos a estar trabajando en esta oferta de capacitación para todas y cada una de las personas que la requieran, porque al ofrecer esta capacitación podemos encontrar también la forma de crear la propia fuente de empleo y acercar a las personas con discapacidad la oferta de empresas incluyentes. Hizo un llamado a todas las empresas para que sumen en sus plantillas esta estrategia de inclusión laboral en favor de los más desprotegidos. Para De Frente y con la Verdad, Iván Reyes y Melody Martínez.